Samsung tuvo una de las presentaciones más importantes de su nueva serie Galaxy A, donde conocimos cuatro equipos diferentes, sin embargo en el video del día de hoy te voy a hablar del A33, uno de mis equipos favoritos con muy buenas características, un muy buen precio y el día de hoy te cuento todo. Y bien realmente en este video te voy a mencionar sus características más importantes y en su respectivo análisis te voy a contar todos los detalles. Para empezar hablemos del diseño, contamos con unas dimensiones de 159,7 x 74 x 8,1 milímetros y un peso de 186 gramos, realmente contamos con una línea muy interesante, muy bonita, que le da un aspecto elegante y te da una muy buena sensación en la mano, contamos con una pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas con una resolución Full HD+, tasa de refresco de 90 Hz y un notch en gota, realmente la pantalla cuenta con buenos ángulos de visión, me gustó. Por la parte interna encontramos el procesador octa-core Exynos 1280 con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna, la misma configuración que en el A53. Esto evidentemente nos promete un desempeño favorable tanto en juegos y aplicaciones, y en juegos con gráficos elevados, un rendimiento más exigente, la marca nos promete uno de los mejores desempeños en su segmento. Por el software encontramos One UI 4.1 basado en Android 12, sinceramente siempre me ha gustado la capa de personalización de Samsung, me parece muy funcional y fluida. Por las cámaras encontramos una configuración de cuatro lentes en la parte de atrás, cámara principal de 48 megapíxeles con una apertura de 1.8, segundo lente de 8 megapíxeles con una apertura 2.2 para el ultra gran angular, tercer cámara de 5 megapíxeles con una apertura de 2.4 para el modo macro y finalmente 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo profundidad. Cámara frontal de 13 megapíxeles con apertura 2.2, esta configuración de cámaras la verdad es que se ve muy bien, creo que es un teléfono versátil en este apartado ya que se puede adaptar en diferentes situaciones, los colores son correctos, me parece que tiene un balance de blancos aceptable y un buen nivel de detalle y bueno ya en su respectivo análisis como ya lo comenté vamos a ver con mayor detalle todas estas cámaras. Por la batería tenemos 5000 miliamperios con carga rápida de 25 watts, me parece que la batería va a ser muy buena, siempre Samsung trabaja mucho en este apartado, sin embargo la carga rápida deja mucho que desear. Y bueno entre otras características tenemos conectividad 5G, NFC, bluetooth 5.1, altavoces estéreo con dolby y atmos, también tenemos protección IP67 contra agua y polvo por lo que vas a poderlo sumergir sin ningún problema. Pero bueno estas fueron las características más importantes, esperen ya todos los detalles en la review, ya haremos todas las pruebas necesarias y el precio es de 8999 pesos mexicanos, me parece un precio ideal por todas las características que tiene, pero bueno al final tú eres el que decide, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas, lo comprarías o no, todo todo déjamelo por aquí abajo y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.